...medios de Brasil, de Argentina, de Colombia, también incluso de Francia, han informado sobre este fallo del Tribunal Arbitral del Deporte que deja a Guerrero fuera del Mundial de Rusia. Veamos cómo es que se dio a conocer esta noticia en algunas cadenas de televisión. Paolo Guerrero está fuera de la Copa del Mundo. ...sanción de seis meses, la ilusión de estar en el Mundial, la ilusión de Perú, de Gareca y principalmente Paolo Guerrero. Ahora nada de esto ocurre, 14 meses ha dispuesto al TAS, así que uno de los jugadores más importantes que tiene Perú se queda sin Mundial. Así es, se queda sin Mundial. ¿Qué quieren? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?